¡Oh sí! ¡Hola Dinosauros para Niños! ¡Esperamos que se encuentren súper bien! El día de hoy queremos mostrarles 100 Dinosaurios Super Ultra Mega Geniales ¿Y ya vieron lo que tenemos al fondo de esta caja? ¡Está enorme! ¡Chécate esto! ¡Wow! 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 ¡Es nada más y nada menos que el increíble Dragnarus! ¿Estás listo para ver todos estos Super Ultra Mega Geniales Dinosaurios? Bueno, pues quédate en este canal. ¿Qué te parece si comenzamos viendo este dinosaurio? ¿Sabes cómo se llama? ¡Exactamente! Es un Pyroraptor. Y era un dinosaurio muy feroz. ¡Chécate todas las plumas que tiene en su cuerpo! Aunque creo que en la película aquí tenía más largas sus plumas, ¿no? Sí, era bastante feroz y corría súper rápido. Ahora chécate lo que podemos hacer si le picamos este botón. ¡Mira! ¡Pum! ¡Oh! ¿Viste? Ahí cambió de color. Es el daño extremo de batalla. Y es que así puedes jugar con él como si lo lastimara un dinosaurio. ¡Ah! Y este dinosaurio en particular también tiene aquí algo muy especial. ¿Sabes qué es? Es un código para escanearlo y verlo en realidad virtual. Y al final de este video te mostraremos cómo hacerlo. Pero bueno, vamos a la siguiente figura. La siguiente figura que quiero mostrarte es de este hermoso reptil prehistórico. ¿Sabes cómo se llama? No es un espinosaurio, aunque muchas piensan eso por esta vela gigante que tiene en su espalda. Era un dimetrodón, un sinápsido. Y se dice que esta aleta era para regular su temperatura. Está genial, ¿verdad? ¡Oh! Y mira, de hecho aquí tenemos otro, pero es de diferente color. ¡Wow! ¡Qué interesante! Son muy parecidos, ¿verdad? De hecho, el molde es el mismo, pero el ojo de este es diferente. A ver, vamos a hacer un acercamiento. Sí, mira, este ojo es diferente a este. Este se ve un poquito más tierno. Este se ve más peligroso. ¿Cuál te gusta más a ti? A ver, vamos a alejar de nuevo la cámara. Híjoles, creo que se ve más padre este. Sí, por los colores que tiene aquí en su espina dorsal o en su aleta. Sí, están geniales y eran súper feroces. ¿Te acuerdas cuando atacan al Dr. Alan Grant? Híjoles, no, pobrecito. Ah, déjame te comparto el código de ambas figuras. Aquí está este y luego, vamos a ver, hay que sacar el otro. Sí, ahí está el otro. La siguiente figura es de este dinosaurio herbívoro. Está súper genial, ¿verdad? Parece un rinoceronte. Me encanta este dinosaurio. ¿Sabes cómo se llama? Es un Sinoceratopsis. Sí, sí, está genial. Me encanta este color así como verdecito. Y esta parte que es como color amarillo mostaza. Pero lo que se me hace más padre, ¿sabes qué es? Este ojito así negro. Se ve súper tierno, ¿no? Ah, chécate los sonidos que puede hacer. Lo tienes que empujar hacia abajo, así. Y así. ¡Wow! ¿Viste eso? O sea, al empujarlo hacia abajo, levanta su cabeza. Está súper genial. A ver, ¿lo podemos hacer rápido? Sí, sí se puede. ¡Órales! Está súper padre, ¿verdad? Me encanta el Sinoceratopsis. Y mira, ahí en la caja tenemos unas crías de una mezcla de Sinoceratops con Espinosaurio. Se llaman Espinoceratops. Ángel y Rebelde. Ahorita te los vamos a mostrar, pero déjame primero compartirte el código de esta figura para que la escanees. A ver, vamos a ver, acercamos. ¡Ahí está! Antes de ver a los super híbridos Espinoceratops, ¿qué te parece si vemos a este feroz dinosaurio? ¿Sabes cómo se llama? Es un Megaraptor. ¿Ya viste nuestra aventura jurásica con este dinosaurio? ¡Está genial! Esperamos que te encante. La tenemos en nuestro canal. ¡Chécate lo genial que está este carnívoro! ¡Mira estas garrotas! A ver, hacemos un acercamiento. ¡Wow! ¡No inventen! Esta sí que es una garrota muy grande. ¡Chécate esas patotas! También tiene muchas plumas en su cuerpo. ¡Esta es la cola! A ver, vamos a alejarlo nuevamente. Sí, ahí está. ¡Wow! A mí la verdad me encanta este dinosaurio. Y sí, era super feroz. ¡Órale! Tiene sonidos como del Indoraptor, ¿verdad? Ahora, chécate lo que puede hacer este dinosaurio. Si lo agachas o si empujas hacia abajo, puede hacer estos sonidos y cerrar la boca. ¡Mira! ¿Viste eso? ¡Hagámoslo nuevamente! ¡Wow! Está super padre, ¿verdad? ¿Uno más? Sí, está super padre. Tiene los sonidos del Indoraptor. Eso para mí hace que se vea mucho más feroz. Creo que este se ha convertido en otro de mis nuevos dinosaurios favoritos. Vamos a compartirte el código para que lo escanees en Jurassic World Facts. A ver, vamos a darle la vuelta y acercamos. ¡Ahí está! Oigan, pero esperen un segundo. Miren este dinosaurio. Este no se ve tan realista, pero está muy bonito. ¿Qué dinosaurio crees que es? Así es. Es un T-Rex. Sí, está super tierno, ¿no? Me gusta mucho. Parece un T-Rex bebé. Oh, pero mira lo que estaba debajo de esa figura. Está el Atrociraptor Ghost. Está genial, ¿verdad? Era super intenso en la película. Muy feroz. A mí se me hace que está super padre. Oye, mira, de este lado tenemos a otro de los Atrociraptores. A ver, ¿sabes cómo se llama este? Este se llama Red. Red significa rojo. Aunque este se ve como de color naranja, ¿no? Híjoles, ¿cuál está más padre para ti? A ver, vamos a ponerlos así, frente a frente. ¿Cuál te gusta más? ¿El Atrociraptor Ghost o el Atrociraptor Red? Híjoles, yo creo que a mí me gusta más el Atrociraptor Ghost. Definitivamente, se me hace muy padre así de este color blanco con estas franjas como cafecitas. Déjame te comparto el código de ambas figuras. A ver, primero vamos a abrir este. A ver, hacemos un acercamiento. Ahí está uno. Y luego vamos a mostrarte el de Red. A ver, tenemos que sacarlo, ¿verdad? Sí, a ver. Sí, vamos a hacer el acercamiento. Y ahí está el código de Red. Definitivamente, los Atrociraptores son unas criaturas super feroces. Y sí, me gustan bastante. La siguiente figura que tenemos aquí es de un herbívoro. Y era muy grande. ¿Sabes cómo se llama? Es un Edmontosaurio. Se parece mucho al Iguanodon. Pero esto es distintivo del Edmontosaurio. Es como una cresta. Y chécate cómo tiene esa boca como de pato. ¡Cuack, cuack! No, no es un pato. Pero está genial, ¿verdad? Sí, era un dinosaurio bastante grande. Creo que podía medir hasta 3 metros de altura. ¡Qué intenso, ¿no? Oye, ¿ya viste lo que tenemos aquí? Esta también es una figura de un Atrociraptor, ¿no? Y creo que es Red. A ver, vamos a compararlo con el que acabamos de mostrar. A ver... Sí, es el mismo. Pero sí está más grandote. Oh, es que esta es una figura básica. Está muy padre, ¿verdad? Está súper grandote. De hecho, también tenemos una figura básica de la Atrociraptor Ghost. Mira, están súper geniales. Y este tipo de juguete es muy resistente. Está muy padre para hacer batallas. Aunque estaría padre que tuvieran la boca abierta, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente figura. ¡Oye! Todos esos dinosaurios no estaban aquí. Oiga, me voy a tardar más en ver a los Espinoceratops. Ok, ok. Vamos a continuar. Mira, vamos a ver más rápido los dinosaurios. Este, ¿sabes cómo se llama? Es un Galimimus. Está genial. Mira, le picas este botón y... Está súper padre, ¿verdad? Déjame te comparto súper rápido el código. El código que no puedo sacar. No, sí, ya lo pude sacar. A ver, hacemos un acercamiento. ¡Ahí está! Luego, mira lo que tenemos de este lado. ¡Wow! ¡Es un dilofosaurio! Oye, a mí me dan mucho miedo los dilofosaurios porque escupen veneno. Bueno, eso es solo en la película. Chécate eso. ¡Wow! Se ve muy padre. A ver, ¿y el código? ¿Estará por aquí? Vamos a ver... ¡Oh, sí, ahí está! A ver, acercamiento... ¡Ahí está! ¡Uy, mira lo que tenemos aquí! Una Nasutoceratops mamá con su bebé. ¡Ay, qué bonitos están, ¿verdad? A ver, primero vemos la que ya está grande. La Nasutoceratops adulto. Puede mover así la cabeza. Y la verdad, estos colores están geniales, ¿no? Así de color azul como con rojo y como naranjita. Chécate estos cuernotes. ¡Increíble! Pero veamos al bebé. ¡Ay, es una ternurita! ¡Está súper bonito! Y sí, como es una cría de Nasutoceratops, sus cuernos todavía están chiquitos. Creo que este sí tiene código. A ver, vamos a ver... Sí, ahí está el código, pero tenemos que hacer un acercamiento. A ver... ¡Ahí está! Y claro, la mamá también debe tener su código, pero ese debe estar en su pata. Sí, este es un código más viejito. A ver... ¡Ahí está! Oye, pero ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué clase de dinosaurio es este? ¡Wow! ¡Está súper padre! Es de color negro y tiene protoplumas y una franja dorada. ¿Sabes cuál es? Es mi favorito, pero es un super híbrido. ¡Es el Indoraptor! ¡Está genial, ¿verdad? Sí, es súper feroz este dinosaurio. Y también puedes moverlo así de un lado al otro. ¡Uy! Esta es una figura muy viejita. Salió en el 2018, ¿te imaginas? ¡Hace cuatro años! Pero sí, era un dinosaurio súper mega inteligente, súper rápido y súper feroz. Déjame te comparto el código. A ver... Sí, ahí está. Vamos a hacer un acercamiento. ¡Listo! Oigan, ¿ya vieron eso, dinos para niños? ¿Qué tipo de tierras es este? ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Está fenomenal! Miren, esta llavecita es muy especial. Ahorita la vamos a ocupar. Pero mira, te voy a enseñar cómo funciona este T-Rex. ¡Está súper ultra mega genial! Vamos a quitarle su pata primero. ¡Wow! ¿Viste eso? ¡Le podemos quitar la pata! Sí, ahora chécate esto. Le podemos abrir por aquí. ¡Wow! ¡Se ve todo su organismo! ¡Se ven las costillas! A ver, creo que se la podemos quitar. ¡Uy! ¡También se pueden quitar! Mira, este creo que es como su estómago o su pancita. O... No, creo que más bien son sus pulmones. A ver, vamos a ver. ¡Sí! Vamos a hacer como que respira, ¿no? ¡Wow! ¡Está súper genial! ¡Me encanta! ¡Y estos son sus intestinos! ¡Se puede abrir esto de aquí! ¡A ver! ¡Wow! ¡Salió volando y su músculo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí estaba el músculo de la cola! ¡Wow! ¡Qué intenso! ¡A ver! ¡Veamos la pata! ¿Dónde está la pata que le quité? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡A ver! ¡Sí! ¡Esta también la podemos abrir! ¡A ver! ¡Vamos a abrirla! ¡A ver! ¡Cómo se abre esta pata! ¡Ah! ¡Creo que es por aquí abajo! ¡Órales! ¡Sí! ¡Miren! ¡Ahí se ve el súper músculo de la T-Rex! ¡Y se le puede quitar! ¡Wow! ¡Ahí está el hueso! ¡Qué intenso! ¿Verdad? ¡A ver! Creo que le podemos quitar también la parte de aquí. ¡Wow! ¡Está fenomenal! ¡Se puede mover su pata! ¡Poing! 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 ¡Sí! ¡Genial! ¡Y mira! ¡También la podemos mover de un lado hacia el otro! ¡A ver! ¡Sí! ¡Así como que la puede alzar! ¡Órales! ¡Genial! ¡Y por último! ¡Podemos usar esta llave para que cierre y abra su mandíbula! ¡A ver! ¡La ponemos aquí! ¡Y sí! ¡Ahí la podemos cerrar! ¡Y luego ahí se abre! ¡Se abre y se cierra! Creo que me gusta mucho que si la dejas cerrada y luego se la jalas, hace como que un mordisco. ¡Mira! ¡Órale! ¡Sí! ¡Está bastante bien! ¡Wow! ¡Me encanta este T-Rex! ¡Y como podrás ver, ya lo volvimos a armar! ¡Y desafortunadamente este T-Rex no tiene código! ¡Así que vamos a la siguiente figura! ¡Y la siguiente figura es nada más y nada menos que el gigantesco espinosaurio! ¡Wow! ¡También es de mis dinosaurios favoritos! ¡Es que chécate eso! ¡Parece como un cocodrilo, ¿no? ¡Está súper genial! Y se llama espinosaurio por esta espina que tiene en su espalda. ¡Es como una aleta! ¡También se creía que era para regular su temperatura! ¡Y sí! ¡Está súper genial! Y creo que apenas leí que este realmente ha sido el carnívoro más grande de Jurassic World con 16 metros de largo. ¿Te imaginas eso? ¡Es como cuatro carros en una fila! ¡Qué intenso! ¡Sí! ¡Está súper padre el espinosaurio! ¡Está súper genial! ¡Mira! ¡Aquí también tenemos al Cerecinosaurio! ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Me encanta este dinosaurio! ¡También se convirtió en un dinosaurio por Jurassic World Dominion! ¡Chécate estas garrotas! ¡Wow! ¡Qué intenso está! ¡Y wow! ¡Tiene un cuello súper largo! ¡Y un montón de plumas! ¡A ver! ¡Vamos a picarle este botón! ¡Ahí se tiene que agachar! ¡Rar! ¡Sí! ¡Está genial! ¡Me encanta el Cerecinosaurio! ¡Ahora! ¿Dónde está el código? ¡Ah! ¡Está de este lado! ¡A ver! ¡Vamos a sacarlo! ¡A ver! ¡Vamos a hacer un acercamiento! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Creo que por fin vamos a poder ver a los espinoceratops! ¡A ver! ¡De este lado tenemos a Rebelde y la espinoceratops! ¡Está súper tierno! ¿Verdad? ¡Oh! ¡Sí! ¡Está súper bonito! ¡Tenemos una versión más grande de Rebelde! ¡Su versión adulta! ¡Este te la puedo mostrar en otro video! ¡Y queremos hacer la versión adulta de Ángel también! ¿A poco no está súper bonito? ¡Este lo pintó Oscar! ¡Es un custom! ¡Una persona lo imprimió con una impresora 3D! ¡Y le quedó! ¡Wow! ¡Genial! ¡Ya solamente había que pintarlo! ¡Y sí! ¡A Oscar le quedó! ¡Fenomenal! ¡Y de este lado tenemos a la espinoceratops Ángel! ¡Angelita! ¡Mira qué ternorito! ¡Está súper tierna! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Está súper bonita! ¡Creo que me gusta más esta! ¡A ver! ¡Vamos a ponerlos frente a frente! ¡Híjoles! ¡Los dos están muy padres! ¡Este es como de color moradito con azul! ¡Y este es más como rosita como con gris! ¿No? ¡A ver! ¡Los ponemos de frente! ¡Ay! ¡Sí están súper bonitos! ¡Le quedaron súper padres! ¡A Oscar los pintó súper bien! ¿Cuál es tu espinoceratops favorito? ¡Rebelde o Ángel! ¡Creo que en este modelo se me hace más bonita Ángel! ¡Y claro! ¡No podía faltar en esta caja! ¡Esta figura de T-Rex con daño de batalla extremo! ¡Oye! ¡Pero a ver su pata! ¡Ay! ¡La tiene hasta arriba! ¡Parece que está bailando! ¡Unskatz! ¡Unskatz! ¡Ah! ¡Ja ja! ¡No! ¡No está bailando! ¡A ver! ¡Vamos a bajarle su pata! ¡Mmm! ¡Y vamos a activar el daño extremo de batalla! ¡Listos! ¡Y! ¡Fuego! ¡Oye! ¡No se vio! ¡Ja ja ja! ¡Otra vez! ¡Pff! ¡Ahí está! ¡Más sencillo! ¡Sí! ¡Se ve muy padre! ¡Uy! ¡Antes de que se me olvide! ¡Déjame compartirte el código de este T-Rex! ¡A ver! ¡Sal de ahí código! ¡Sal de ahí! ¡Creo que ya está! ¡Uy! ¿No salió completamente? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Vamos a hacer un acercamiento! ¡Y! ¡Ahí se ve el código! ¡Y el siguiente dinosaurio que tenemos aquí! ¡Es el gigantesco Giganotosaurio! ¡Ruge Giganotosaurio! ¡Wow! ¡Está súper padre! ¿Verdad? ¡Sí! ¡El Giganotosaurio es fenomenal! ¡Era mucho más grande que un T-Rex! ¿Acaso no está padrísimo? ¡Me encanta este detalle que tiene así! ¡Con todas estas manchas negras! ¡Y todos los picos que le pusieron! ¡Aunque creo que científicamente no tenía esos picos! ¡La verdad es que está súper padre! ¡Chécate cómo se ve así de frente! ¡Wow! ¡Y también le puedes picar este botón! ¡Y mira lo que hace con su cuello! ¡Como que quiere dar mordidas! ¡Verdad! ¡Wow! ¡Qué intenso! ¡Ah! ¡Que no se me olvide compartirte el código! ¡Este creo que está aquí! ¡Vamos a voltearlo! ¡Y eso es para que lo uses en la aplicación! ¡De Jurassic World Facts! ¡Pero aún más grande que el Giganotosaurio! ¡Está la increíble Mosasaurio! ¡Wow! ¡Chéquense! ¡Eso de unos para niños! ¡Sí está súper ultra mega enorme! ¡Está muy padre! ¿Verdad? ¡Sí! ¡A ver! ¡Vamos a darle la vuelta! ¡Wow! ¡Me encanta cómo puede abrir y cerrar su boca así! ¡Órales! ¡Y también se puede mover su cola de un lado al otro! ¡Chéquense! ¡Eso está genial! ¡A ver! ¡Creo que aquí tiene el código! ¡Vamos a sacarlo! ¡Órales! ¡Qué interesante! ¡Hacemos un acercamiento! ¡Ahí está el código! ¡Pero aún más grande que el Amosasaurio está el Dregnorus! ¡Y ahorita lo vamos a ver! ¡Pero primero hay que quitar este Pteranodon! ¡Órales! ¡Los Pteranodos eran súper geniales! ¡Eran enormes! ¡Y podían volar! ¡Obviamente! ¡Eran reptiles prehistóricos! ¡Este no tiene un código! ¡Pero sí está muy padre! ¡Porque se ven sus alas así extendidas! ¡Wow! ¡Padrísimas! ¡Wow! ¡Pero no inventen! ¡Nos faltan un montón de dinosaurios que están allá abajo del Dregnorus! ¡¿Qué hacemos?! ¡Tendremos que cargar al Dregnorus! ¡Para poder ver todas esas figuras! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Está súper pesado! ¡Es enorme! ¡No inventen! ¡No cabe en la cámara! ¡Miren estas patotas! ¡Están gigantescas! ¡También se ven sus garras! ¿Verdad? ¡A ver! ¡Vamos a ver la parte de aquí de la cola! ¡Súper ultra mega larga! ¡No inventen! ¡Y esto es como de un... ¡No sé! ¡Un hule o plástico! ¡Así muy suavecito! ¡Sí! ¡Y luego se puede mover su cola! ¡Está de un lado al otro! ¡Uy! ¡Está súper grande! ¡Y luego todo esto es la espalda! ¡Luego aquí empieza el cuello! ¡Es un cuellote súper largo! ¡Y mira! ¡Aquí tiene también la articulación! ¡Ahorita vamos a ver! ¡Pero a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Está súper grande! ¡No inventen! ¡No cabe! ¡Ay! ¡Se me va a caer! ¡No! ¡Que no se caiga! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Miren qué bonito se ve el Draynorus! ¡A ver! ¡Le abrimos la boca! ¡Ay! ¡Se ve súper tierno! ¡Me gustan mucho los colores de este Draynorus! ¡Y mira! ¡Como vimos al principio! ¡Aquí tiene una articulación! ¡Esto es para que se mueva de lado a lado el cuello! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mira! ¡Se puede mover! ¡Exactamente! ¡Y también hay una articulación aquí! ¡En esta parte! ¡Para agacharlo! ¡Y para subirlo! ¡Ay! ¡Pero está muy dura! ¡A ver! ¡Vamos a intentarlo! ¡Wow! ¡Sí estaba súper duro! ¡Pero ya lo pude mover! ¡Miren! ¡Ahí ya lo agaché completamente! ¡Sí! ¡Esa es la pose como que está agachado el Draynorus! ¡A ver si lo puedo subir! ¡Híjoles! ¡Cro que no puedo! ¡Está muy difícil! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Pudiste Dinos para Niños! ¡Eso es todo! ¡Ok! ¡Ahí está el increíble Draynorus! Y ahorita le vamos a escanear el código y lo vamos a poner aquí comparándolo con todos los dinosaurios. ¡Se va a ver genial! ¡Espéralo al final del video! Y si tú ya sabes cómo escanearlo, bueno, pues aquí te voy a compartir el código. ¡A ver! ¡Wow! ¡Está también bien grandote ese código! ¡Ahí está! ¿Lo podemos acercar? ¡Uy! Creo que no, porque no nos deja ver la cámara. A ver, vamos a intentarlo así. ¡Uy! ¿Es lo máximo que lo puedo acercar? ¡No puede ser! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Quedan un montón de figuras! ¡Vamos a verlas súper rápido! Comenzando con este hermosísimo Triceratops de peluche. ¿Escucharon eso? ¡Tiene sonido! ¡Está súper padre! ¡También está este T-Rex! A ver qué rugido hace. ¡Wow! ¡Chiquito pero intenso! ¿Otra vez? ¡Wow! ¡Está fenomenal! Luego de este lado que tenemos es un Stegosaurio. A ver el sonido que hace. Oye, ese sonido se lo ponen a muchos dinosaurios, ¿no? Creo que se lo ponen al Parasaurolophus. También al Triceratops. ¡Mmm! Pero está muy padre. Luego tenemos también otro peluchito. Este es de Blue. A ver. ¡Oh! ¡Genial! Esta sí se parece a Blue. Tiene su franjita. A ver. O se parece a Beta también, ¿no? ¿Te gustan los velociraptores? ¡A mí me encantan! ¡No inventen! ¡Son demasiados! A ver, vamos a ver primero esta figura de Lego del Giganotosaurio. Está genial, ¿verdad? También tenemos aquí a la de la Indominus Rex. ¡Uy! Se va a desarmar. No, que no se desarme. A ver, vamos a ponerla aquí. Vamos a pegarle bien sus patas. Y mira, como podrás ver, el cuerpo del Giganotosaurio sí es más grande que el de la Indominus Rex. ¡Intenso! A ver. ¿Qué otros dinosaurios tenemos aquí? ¡Ah! Sí. Este es T-Rex. Es una versión nueva del T-Rex, ¿verdad? Me gusta mucho cómo se ve con estos colores. Pero el que más me gusta de los nuevos Legos es este que está aquí. El T-Rex dinosaurio. A ver, vamos a verle sus garras. ¡Wow! ¡Súper intenso! ¡Sí está fenomenal! Pero chécate lo que tenemos ahí. Tenemos dos reptiles voladores. Este obviamente es un Teranodon. Un Teranodon. Y aquí, ¿qué tenemos? ¡Wow! Es el Quetzalcóatl. A ver, vamos a abrirle las alas. ¡Wow! Se ve súper genial. ¿Te gustaría que hiciéramos una aventura jurásica, pero con Legos? A nosotros nos encantaría. Espérala muy pronto en nuestro canal. ¡Chécate cómo se ven! ¡Wow! Está súper chiquito el Teranodon comparado con el Quetzalcóatl. Sí, el Quetzalcóatl es fenomenal y gigantesco. Mira, y aquí hay otras dos figuras de Lego. ¿Cuál es este? ¿El Espinosaurio? Pero este es como un Espinosaurio bebé, ¿no? Sí, porque está el tamaño de esta figura de Blue. A ver si conseguimos uno más grande. Estaría genial, ¿verdad? ¿Cuál te gusta más a ti? ¿El Espinosaurio o la Velociraptor Blue? ¡Híjoles! A mí me gusta mucho Blue, pero creo que me gusta más el Espinosaurio. ¡Wow! Son un montón de dinosaurios. Tengo que verlo súper rápido. A ver, primero de este lado tenemos unas versiones del Amosasaurio. Creo que está mucho más padre esta, ¿verdad? Sí, está más padre que esta, aunque esta también tiene muchos detalles. Pero me gusta más esta. A ver, agarramos un puñito de dinosaurios. ¿Qué es esto? ¡Oh! Es el Giganotosaurio en sus dos versiones. ¡Chécate este! Se ve súper padre, así como metálico. Y los detalles están mucho más padres. Sí, están muy bonitos. Y también de este lado tenemos dos versiones del Tiri Dinosaurio. Este es medio simpático, pero se parece más al de la película, ¿no? Bueno, los dos me gustan mucho. ¿Cuál te gusta más a ti? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Oh, son varias versiones del Piroraptor. Creo que esta es la que más se parece al de la película, ¿no? Pero a ver, tenemos este Minidino. ¡Órales! A ver, tenemos que hacer un acercamiento definitivamente. A ver. Oh, también se parece bastante. Uy, sí se parece mucho, ¿eh? Sobre todo en la cara. Miren, ver, estos niños para niños. ¡Wow! Pero esto se ve más padre en este, las alas. Y luego también está esta versión que es como color ámbar. Y esta versión que es rojo metálico. ¡Genial! Pero agarremos un montón de dinosaurios. ¿Cuál es este? Este es un listrosaurio. Muy bien. Y luego tenemos a un alosaurio. De color azul. Luego, ¿cuál es este? Ah, un anquilosaurio. Está muy simpático. Luego, oh, el Iguanodón. Este salió en el prólogo y bien poquito en Jurassic World Dominion. Y luego, esta es una versión del Indoraptor. También aquí tenemos una versión de blue, pero de color oro. O de color dorado, más bien. Y por último, aquí tenemos a el Yanktuanosaurio. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Hay un montón de minidinos. A ver, este es un Velociraptor. ¿Sabes cuál es? Este es Charlie. Sí, ese tiene que ser Charlie. Luego de este lado tenemos a un... ¿Qué es esto? Oh, parece que es un apatosaurio. No, no, no. Es un Brachiosaurio. Correcto. Y luego de este lado también tenemos un Stegosaurio. Un Velociraptor que es Echo. Y mira, aquí tenemos una versión de blue. Ay, súper chiquita. También aquí tenemos una versión del... Stigy Moloch. Genial. Y luego, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Qué le pasó? Ah, es un Dilophosaurio. Pero se le cayó su cabecita. A ver, vamos a ponérsela. ¡Órales! ¡Qué intenso! Y de hecho un dinosaurio se cayó ahorita. Mira, este. Este es un hermosísimo Parasaurolophus. Se parece a los que estaba, pues, dirigiendo. Oh, en verdad los estaba como que arreando o domando. ¡Wow! ¡Genial! A ver, ¿qué otras figuras tenemos por aquí? ¡Oh, son un montón! A ver, este es un Triceratops. ¡Wow! Está súper bonito, ¿verdad? Muy detallado. A ver, vamos a compararlo con este que tenemos aquí. ¡Wow! Sí está muy bonito este. Pero este se ve más realista. Sí, está muy padre. Y también tenemos las versiones de los Carnotauros. A ver, vamos a sacarlas de aquí. Esta es una versión sencilla, pero esto es un poquito más realista. ¡Uy! Aunque se ve medio simpática, ¿verdad? Muy bien. Veamos qué más hay por aquí. Estos son versiones de Terranodons. ¡Órales! Creo que este... Está más bonito este, ¿no? Y también tenemos versiones de los Dimorfodones. ¡Uy! Este creo que está muy feo. ¡Ja! Tiene una cabeza gigantesca. Pero es que así era el dinosaurio y tiene una cabeza muy grande. Y este está muy chiquito. Ya casi vamos a terminar. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Oh! Son dos versiones del Barionix. Mira, esta es una y esta es otra. Y es que en la película uno salía con este brazo así como mecánico. Pobrecito, quiere decir que se lastimó. Pero está muy padre esta figura, ¿no? Sí, está más padre que esta. Y luego, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Es un... ¡Oh! Un sinápsido. Es el Dimetrodon. ¡Uy! Pero se cayó el chiquito, ¿no? Ajá. Aquí está. Chéquense eso. ¡Wow! Sí, están muy padres, ¿eh? Los dos están muy bonitos. Y por último, ¿qué agarramos? Ah, es el Quetzalcoatlus. Aunque creo que se le volteó la cabeza, ¿no? Sí. ¡Órales! Se ven muy padres. ¿Cuál te gusta más a ti? ¿Este que es un Minidino? ¿O este otro? Y a ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¡Oh! Este es un Spinosaurio. Se parece al de Campamento Cretácico. Oye, ¿pero y este? ¡Ay, qué miedo! Este parece que es como una versión albina o versión zombie. No lo sé. Pero creo que me gusta más este. Sí. Y de este lado que tenemos... ¡Ah! Es T-Rex. Es un Minidino de T-Rex. Pero este creo que se ve mucho más padre. A ver, ¿hacemos un acercamiento? No inventen. Sí está mucho más padre esta versión. Aunque este es más flexible y se le puede abrir y cerrar la boca. ¡Muy bien! ¡Están geniales! Ya casi vamos a terminar. Ya vamos a ver al Drenorus con todos los dinosaurios. ¿Este cuál es? Pues claro, el Giganotosaurio. Aunque creo que lo pintaron medio raro ahí, ¿no? Pero está muy padre. Y luego... ¡Wow! Tenemos unas versiones de Ghost. ¡Qué increíble! Este se ve muchísimo más feroz. Y por último, antes de ver el super tamaño del Drenorus, tenemos estos de aquí. Estas son versiones de Tiger. Esta es la versión más chiquita. Tenemos que hacer un acercamiento. ¿No está muy chiquito? Sí. Ahí está. Este es Tiger. Pero luego, esta es una versión muchísimo más detallada. Está muy padre, ¿verdad? Y esta es una versión de Lego. ¡Oh! Está también muy simpático. ¡Muy bien! ¡Veamos al Drenorus! ¿Están listos dinos para niños? Nada más chiquense esto. Ahí está la Tidex, el Giganotosaurio, el Espinosaurio, la Indominus Rex. Y si alejamos la cámara... A ver... ¡No inventen! Sí pueden ver cómo no cabe en la cámara el Drenorus. Está gigantesco. A ver, vamos a alejarlo un poquito más. ¡Ahí está, damas y caballeros! ¡El super mega increíble Drenorus! Ok, ahora ha llegado el momento de escanear esta super figura. Vamos a ver, hay que acercar el celular y ponerlo ahí. ¡Ahí va! ¡Chequense eso! ¡Wow! Va a estar super mega genial. ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Vean a ver eso, niños para niños! ¡Está enorme! ¡Está gigantesco! ¡Wow! ¡Se ve padrísimo! Y sí, puedes verlo en realidad virtual también. ¡Chequense eso, niños para niños! ¡Se ve super genial en la realidad virtual! ¡Uy! ¡Se está moviendo! ¡Está padrísimo! ¿Verdad? Para ver al dinosaurio así, puedes descargar la aplicación Jurassic World Facts. Luego le das click en el botón que dice escanear, esperas un poco y aparecerá tu dinosaurio. ¡Genial, ¿no? Esperamos que te haya super ultra mega encantado nuestro video. Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. En nuestro siguiente video saludaremos a muchos de ustedes. ¡Nos vemos pronto, Dinos para niños! ¡Que tengas un bonito día! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, jיל натites sunscreen! ¡Si pecar! ¡R Mentor tu clic en el nosotras viajamos!